Buenos días a todos y a todas. Saludo enorme a las emisoras del distrito de Leandro Analén que están tomando la transmisión. Bueno, a través de ellas, el saludo y el abrazo para todos los vecinos y vecinas del distrito que nos están escuchando. Por supuesto, el agradecimiento a todo el equipo de prensa local y también de distritos vecinos que están tomando la transmisión. Agradecer a la empresa Juncar. Estamos aquí desde el frigorífico municipal. Nos acompaña en la mesa Gonzalo, gerente de la empresa Juncar, Elsa, trabajador al frente de este querido frigorífico que ya hoy en la actualidad con más de 90 operarios trabajando realmente con toda una logística diaria de muchísimo esfuerzo, de generación de empleo y siguiendo día a día adelante con esta lucha de mantener en pie este megaproyecto productivo que tiene el distrito de Leandro Analén. Bueno, con años de gestión y demás por delante de nuestro diputado provincial siendo intendente. Bueno, todo el trabajo correspondiente. La verdad que estamos desde aquí, del frigorífico municipal, porque, bueno, tenemos un anuncio muy importante para hacer para la sociedad del distrito. Venimos haciendo una seguidilla de anuncios de manera escalonada. La semana pasada estuvimos anunciando un programa muy importante de lotes para los vecinos y vecinas del distrito y siguiendo con esa modalidad, con esta modalidad de escucha, con esta modalidad de problemáticas y de decisiones políticas para solucionarle el problema a la gente. Acá la realidad de la gestión municipal, además de todos los frentes diarios, es tener la capacidad y la humildad de escuchar a los vecinos y vecinos y además de esa escucha poder generar acciones que le solucionen los problemas a la gente o por lo menos que lo intentemos solucionar a los problemas a la gente. En este caso puntual, estamos en el frigorífico lógico que tiene que ver con un problema relacionado al consumo de carne, tiene que ver con un precio de la carne, sobre todo para las familias del distrito. Y, bueno, queremos trabajar, queremos tomar decisiones, en este caso hacer ya un anuncio formal con respecto a esta problemática que está teniendo la Argentina en general y que, bueno, el gobierno nacional, provincial, están tratando de trabajar. Pero nosotros, en el plano distrital, teniendo la posibilidad de tener un frigorífico municipal, no podíamos también hacer este esfuerzo junto a Juncar de poder brindar una posible solución o acercar una solución a los vecinos y vecinas. Estoy hablando de un anuncio realmente muy importante, tiene que ver con el precio de la carne y tiene que ver con dos líneas de acción. Por un lado, con una línea de acción que va a ir de la mano de un bolsón social, una línea de acción que tiene una logística determinada, donde a través de la empresa de Juncar y de frigorífico, garantizar la presencia de un bolsón social, de cuatro kilos de carne, un precio realmente accesible, va a andar alrededor de los 1.600 pesos, ya estamos hablando de 400 pesos el kilo, que va a tener el condimento de distintos cortes, bife, carne picada, algo para la parrilla. Bueno, va a estar conformado con distintos cortes, ese bolsón de cuatro kilos de carne, que en la logística, el esfuerzo grande de la empresa y demás, de garantizarlo una vez por semana, una vez por semana, sobre todo en las tres localidades más grandes, como el caso de Vedia, de Alberdi y de Alen. Así que logística mediante, cronograma mediante, como hacemos con el resto de las demás actividades en este formato, vamos a trabajarlo con la gente y lo vamos a poner a disposición para llegarle a este segmento de la sociedad que pueda tener acceso a un bolsón social de cuatro kilos de carne. Pero la otra línea también va de la mano de las carnicerías locales. Como decía hoy, lo importante es saber escuchar. Muchas veces uno recorre los comercios, escucha también a los funcionarios, las áreas, y es muy importante escuchar a quienes vienen trabajando con este producto, como son los carniceros, las carnicerías locales. Y este anuncio tiene que ver con eso, tiene que ver con las carnicerías que residen en el distrito de Leandro en Alen, donde van a poder acceder mediante un convenio firmado con el municipio de adhesión a este programa, y que tiene que ver con algunas condiciones. La principal, ser carnicerías que estén habilitadas, si no lo están, van a poder hacer su trámite correspondiente en comercio y bromatología del municipio, y las que están habilitadas ya van a estar en condiciones de acceder al convenio para poder trabajar el precio preferencial de la media red para las carnicerías del distrito de Leandro en Alen. Estoy hablando de un precio realmente que no existe en el mercado, estamos hablando de una media red que va a aportar, juncar en las instalaciones del frigorífico municipal, o sea, estamos hablando de algo de calidad sanitaria, por supuesto, pero además también de un producto de una media red de entre 120 y 140 kilos, de un producto realmente de muy buen nivel, de muy buena calidad, que se va a vender, se va a entregar a las carnicerías locales, residentes en el distrito de Leandro en Alen, que estén habilitadas a un precio realmente preferencial, como decía, que tiene que ver con este precio de 330 pesos el kilo de la media red. Esto estamos hablando de algo que no existe en el mercado, ya todo el mundo del ambiente de las carnicerías, los carniceros lo conocen en realidad, porque además es un precio que tiene una superación con respecto a lo que hemos escuchado, con respecto al estudio que hemos hecho, y bueno, no hay ningún tipo de precio con la sanidad correspondiente de un frigorífico que se pueda conseguir a este valor, con lo cual tiene que ver con esa línea, de que los carniceros locales tengan un precio preferencial de la media red, vuelvo a repetir, a 330 pesos el kilo, de un producto de muy buena calidad, entre 120 y 140 kilos, y también eso va a generar que en el convenio las carnicerías deban colocar algún precio promocional en su pizarra de cortes determinados. ¿Qué quiero decir? Bueno, acá el esfuerzo que hacemos desde la gestión municipal, el esfuerzo que hace la empresa Juncar, tiene que ver con distintos lineamientos, por un lado, que quien trabaja esa media red, que es el carnicero, la pueda conseguir a un costo más barato, más económico, lo cual le permita también generar un producto más económico para la sociedad, o sea, para ponerla en el mostrador, y que la gente de a pie del distrito pueda acceder a cortes preferenciales relacionados a este convenio que estamos lanzando. Para ser más claro, digamos, y contundente, para toda la sociedad del distrito que nos está escuchando, estamos anunciando dos líneas de acción, dos anuncios, digamos, muy importantes relacionados a la carne. Por un lado, un bolsón social de 4 kilos de carne a 1.600 pesos, que es la empresa del frigorífico mediante su transporte correspondiente, la cadena de frío correspondiente. Esto no es un producto que viene envasado de otro lado, es un producto que se labura directamente aquí del frigorífico con su respectiva cadena de carnicería que tiene, y lo va a poner a disposición, sobre todo en las localidades más grandes, como la de Vedia, la de Alverde y la de Alén, una vez por semana, un bolsón social de 4 kilos de carne a 1.600 pesos. Y la otra línea tiene que ver con todas las carnicerías del distrito de Leandro en Alén, que quieran adherirse a este convenio que van a firmar para recibir y trabajar directamente con el frigorífico una media red de precio preferencial para aquellas carnicerías que estén habilitadas, y si no lo están, que lo pueden hacer inmediatamente a través de comercio y bromatología, a 330 pesos la media red de un animal realmente de 120 a 140 kilos, como decía hoy, una media red, perdón, de 120 a 140 kilos con la sanidad correspondiente. Estos son los anuncios que venimos trabajando. Le quiero agradecer a Gonzalo, a vos, a todo el equipo de trabajo, a la empresa por el esfuerzo de acompañarnos también y de acompañar a la sociedad del distrito, porque con este esfuerzo se está acompañando a la gente del distrito que también debe sentir que este frigorífico es de ellos y que, por supuesto, esto va a generar un impacto relacionado al consumo de carne y permitir un acceso a mucha gente que a lo mejor se está complicando para que pueda acceder al consumo de carne con estas dos líneas muy importantes y atar también al laburo de los carniceros, porque acá la realidad es que no queremos de ninguna manera interferir en el trabajo diario de nada, sino todo lo contrario, lo que queremos es potenciar el trabajo, lo que queremos es tomar decisiones que acompañen esta salida pospandémica que estamos teniendo y, bueno, por supuesto, con estas líneas que realmente nos parecen que son muy, muy importantes. Agradecer a Elsa también por todo el trabajo diario llevado adelante aquí desde la planta del frigorífico municipal y, bueno, seguiremos con más trabajo, con más anuncios, hay algunas otras cosas más, vamos a estar abriendo estos días, poniendo ya, habilitando en funcionamiento tres oficinas de atención barriales en Vedia, vamos a arrancar con las primeras tres de las seis que tenemos en el distrito y van a ser en la ciudad de Vedia y luego vamos a continuar con la de Alberti y con la de Alen y después vamos a terminar la cuarta que nos queda disponible en Vedia, así que también hay otros trabajos y demás correspondientes. El día viernes vamos a estar entregando escritura con la visita del ministro Javier Rodríguez también. Bueno, venimos de recién de inaugurar la oficina de Servicios Sociales del Círculo de la Policía, estuvimos el fin de semana también trabajando fuertemente con entrega de jubilaciones, las primeras jubilaciones de la nueva moratoria correspondiente que ha aprobado y trabajado, digamos, desde ANSES, así que, bueno, muchísimo trabajo que tiene que ver con la vida diaria de la gente, con los problemas diarios de la gente, así que, bueno, el agradecimiento enorme para todas las emisoras que nos están tomando, el saludo enorme para toda la gente y, bueno, ya inmediatamente luego de este anuncio oficial nos ponemos a trabajar en las áreas correspondientes para socializar los comodatos, la visita a los carniceros, explicarlo puntualmente para que lo puedan estudiar como corresponde, pero nos parece que es un anuncio muy, pero muy importante que va ligado a nada más y nada menos que a la carne y que, bueno, que tiene que ver con el frigorífico municipal, con juncar, que tiene que ver con los carniceros, que tiene que ver con el precio preferencial en el mostrador, pero que tiene que ver también con el bolsón social correspondiente. Así que, desde la gestión municipal, bueno, el saludo enorme y, como siempre, trabajando a disposición de la gente, con todos los frentes que tiene este municipio, pero siempre con la misma vocación, con el mismo trabajo, la humildad de escuchar y de tomar decisiones para colaborar en todo lo que podamos en las dificultades diarias que tienen los vecinos y vecinas del distrito de Leandro Nalen. Un abrazo enorme para todos y para todas. Muchísimas gracias.